¡Suscríbete al canal! Si no, ¿a dónde será ese voto? Que si no, sí. Bueno, primo saludo, ¿no? André. Querido público, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de aquí entre amigos. Mis dos hermanos, Raúl Quintanilla y Pepe Neumann. ¿Cómo te fue de convención? Bien. Más socialización que aprendizaje, pero bien. Bueno, se vale, porque eso es las convenciones y ahora sí son. Aunque antes el concepto de congreso era diferente. A ver, el domingo pasado, en una de las convenciones raras, que yo no entiendo muy bien, de Morena, el dueño de Morena declaró al final de la convención que por unanimidad o casi unanimidad, ellos no se van en alianza con ningún partido. Y hablaban un poco más del PRD porque es parte de la mafia del poder y que el PRD no es de izquierda y no sé qué y no sé qué cuánto. El único partido que, por cierto, perdió el registro en el Estado de México que va a acompañarlos es el PT, pero no importa. Lo importante es, falta un año exacto para la elección. Es un primero de junio, un domingo primero de junio. Para que se adelantó, Valdí, tú te hubieras adelantado, sobre todo cuando yo creo que va a haber elecciones con muchas alianzas o no. El señor López Obrador, si hace lo correcto o no hace lo correcto, le viene importando muy poco, él lo hace. Él se maneja como tal. A veces yo me pregunto si el partido del cual él es la cabeza, usted dice que es el dueño, vamos a llamarle la cabeza. Es el dueño, bueno, no hay bronca. Sí. Uno no sabe si tiene realmente una ideología o es la personalidad del ser humano que lo lleva hacia adelante. Entonces, entre esas confusiones entre personalidad e ideología, todo puede suceder, ya todo puede plantearse. Y aparte, en este país creo que las reglas están hechas para ser rotas, ¿no? Entonces, se puede hacer lo que sea, por lo que nos han dado a entender. Doctor Newman. Toda propuesta de un político a la votación, a la ciudadanía, a la clientela es una apuesta, ¿no? Toda propuesta es una apuesta, ¿no? Yo creo que López Obrador ha tomado un claro sentido de la apuesta. Él ha instrumentado un discurso en donde la mafia del poder ha secuestrado al país. Y ha ido inscribiendo en la nómina de la mafia, ¿no? A los priistas y luego a los panistas y más tarde a los perredistas. Y empresarios. No, y ahí va la lista. Y entonces, la mafia del poder, y cada vez dice, vamos a inscribir a fulano también en la mafia del poder. Y esta mafia del poder ha hecho y deshecho todas las cosas que todos padecemos. Entonces, denuncio a los de la lista, la lista crece. Y la lista de los, digamos, de los desarreglos de la mafia del poder. Ni la de Schlindler, ¿cómo? Pues yo creo que se queda corto. Y entonces, eventualmente dijo, yo ya me voy del PRD porque resulta que el PRD ha traicionado sus principios y ya se ha acercado a la lista de la mafia del poder. Y esa estrategia le funcionó. Y la prueba de ella es que fundó un nuevo partido que ha ido crece y crece y crece. Es exitosísimo. Cuando él se separa y dice, el PRD ya está más cerca de la mafia del poder que de la izquierda, se cierra una puerta. No puede después convocar a los que ha criticado. La alternativa sería, si ves la votación, dirías, si lo sumo, sumados ganamos. Entonces, tiene que tomar una determinación. Me voy por el pragmatismo de sumarlos, aún incurriendo en la contradicción de cómo sumas a los que denostas. O bien, me voy por el discurso que me ha sido productivo. Y es, solo nosotros seguimos siendo fieles a los principios. Nadie más. Sí. Esa línea le ha sido productiva. Entonces, yo me supongo que toma por esa línea y la reitera en la apuesta de que ese ha sido el camino que le ha hecho ganar. El diferenciarse. Tú dices, ¿por qué desde ahorita? Sí. Pues porque ahorita acaba de pasar una elección y su tesis vuelve a ser la misma. Es, en esta elección ganamos, pero ¿saben qué? La mafia del poder nos robar. Entonces, tengo que volver a denunciar, ¿no? ¿Cómo puedo yo decir que voy a tener arreglos con los que denuncio? Entonces, desde ahorita, para manifestar la rectitud de mi pureza, tengo que decir, ni antes, ni después, ni mañana. Yo no me voy a asociar con los que estoy denostando. Yo supongo que esa es la lógica. Pero a ver, en el Estado de México, al inicio de la elección, un poquito antes, él volvió a decir lo mismo. Yo voy solo, no me asocio con nadie. Ok, es un privilegio. La última tercera parte de la elección invitó tres veces al PRD en forma amenazante. O renuncia Juan y se vienen los votos para acá o van a ver. Pero como amenazante, obviamente el PRD los mandó al carajo porque tenía el millón y pico de votos ya garantizados. Si dijo que no y luego dijo que sí, supongo yo, como puse en mi carta el periódico ayer, que ahorita dice que no, pero luego si acercan los tiempos va a decir que sí, que porque el PRD ya no es mafia del poder. No, porque encontrar la forma de decir, no es que los exonere, pero en un movimiento estratégico, es la oportunidad de unirnos para derrotar a los más mafiosos de los mafiosos. Entonces, aunque ustedes puedan ser mafiosos, pues den el cambio hacia acá, con lo cual yo los perdono. Es que es eso, cuando usted pregunta que si se adelantó ahorita y esto, es que cuando se ha detenido, maestro. O sea, ha venido con todo un discurso desde hace quién sabe cuántos años y lo ha mantenido y ha sido coherente, o vamos a decir congruente, con esta muy poca riqueza discursiva, pero ha sido muy congruente en su fenómeno de entender que la reiteración es un gran lenguaje político. La reiteración es un gran lenguaje político. Tienes razón como director que eres, de teatro y escritor. Tienes razón. En esa elección no fue así. Muy bien. Lo que hay que decir es, hay que revisar qué tanto se están gastando los discursos que han escuchado los seres humanos durante tanto tiempo, porque ya creo que muchas personas no están escuchando. Y lo único que hay que tener en cuenta es que lo que no varía y poco a poco se está incrementando es el abstencionismo. Ok. Me llegó de un amigo encuestólogo, muy serio, de los que ni siquiera habla ni sale en televisión ni nada, un análisis que hizo de los últimos tres años de mayo hasta hoy. Mayo hace tres años hasta hoy. Están todas las mezclas, todas las mezclas que se pueden imaginar ustedes, querido público, de si va Mancera, si no va Mancera, si va el primo de Mancera, si va Andrés Manuel, si va Osorio Chong, todas las mezclas que ustedes quieran. Algo que me llamó mucho la atención. En tres años, el promedio de Andrés Manuel ha estado entre 29 y 32 por ciento. El techo no sube. Y son encuestas bien, bien serias y además, digo, muy recopiladas, que además va en primer lugar, no quiero demeritar a Andrés, pero no sube de un tope de 29, 30. Hubo varios meses de 32 y vuelve a bajar a 30. Entonces, a lo mejor, su discurso ya... Pero lo único que se mantiene estable es el abstencionismo. Sí. Es algo que no han podido mover. Pero están contentos. Es algo que no han podido... Pero yo te doy una pregunta. Tú decías al principio, o entendí mal, que las elecciones recientes, concretamente el Estado de México, muestran un agotamiento, una crisis. Sí, yo creo que en la política tradicional, para mí... ¿Cuáles son los síntomas que ves? El lenguaje del presente de denostación hace que las personas no escuchen. Pero ¿cuál es el indicador? ¿Cuáles dirías son los indicadores de que hay esa crisis? ¿Cuáles son? Mire, yo lo único que le digo es, lo que no satisface una audiencia es lo que acabamos de ver. No hay una sola idea propositiva, no se maneja ninguna idea más que el lenguaje del presente. Todos hablan igual, todos terminan siendo igual. Es un lenguaje de intenciones, de intencionalidad. Todos dicen qué van a hacer. No hay la más mínima propuesta nueva. Hay solamente conflicto. Los partidos creo que ya no son lo suficientemente sólidos como para echar encima todo esto. Creo que el candidato ya va a ser importante y tienen que estarlo pensando. Bueno, está sentado. Y creo que todo eso, la política tradicional ya no lo suporta. ¿Estás sentado? ¿Tú estás sentado? Ok. Con Eruviel, 48% votó. Con Alfredo, 54%. Que además, todo el mundo estaba feliz porque subió 6%. No hubo televisión más que televisión local del Estado de México que nadie ve. Se manejó en radio local. Pero votó 54% porque fueron a castigar al PRI. A ver, yo tengo esta duda. Yo creo. Nosotros podemos estar de acuerdo en que lo que vemos merece muchas críticas. Pero le voy a hacer el abogado del diablo. Desde el punto de vista del discurso que estamos escuchando, las elecciones fueron un éxito. La institución, INE diría, se instaló el 99.9% en las casillas, que es un mérito operativo. Se repartieron tantos millones de credencial de tal manera que la cobertura fue adecuada. Ellos de acuerdo a eso, sí. Se repartieron las prerrogativas, se controló los gastos, se están regresando todos. Institucionalmente, la organización estuvo perfecta. Desde el punto de vista de resultados, la participación subió, lo cual es un resultado muy positivo. Hubo mucha competencia, lo cual es un síntoma de una democracia muy activa, porque ya no hay la certeza de quién va a ganar. Se repartieron los votos de esa manera y después tenemos un conflicto que es normal en la democracia. Sí. Que a nosotros nos parezcan cuestionables, pero desde el punto de vista del discurso... Tienes razón, yo no lo había pensado así. Somos seres mundanos, ellos son otra cosa. Sí. Pero digamos, ese es el discurso que prevalece. Sí. Y no va a cambiar. Pero las cosas no pueden llegar a un nivel que no ha sido ni aceptable. Por eso te preguntaba, ¿cuáles dirías tú que son los síntomas de esa preocupación? Lo tenemos que ver el próximo viernes. Órale. Muchas gracias, Raúl Quintanilla. Muchas gracias, Pepe Neumann, a nuestro estar. Muchas gracias. A nombre de Aquí Entre Amigos, de todo el estar de Aquí Entre Amigos y Televisión Azteca, a todos los papás, les deseamos un feliz Día del Padre. Que la pasen poca padre, no mucha padre, así se dice, claro. Y que sean muy felices y que tengan un gran fin de semana. Gracias, Raulito. Gracias. Igual, igual para todos. Gracias. 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 Gracias.